La verdad es que todo proyecto, no importa cuánto lo deseemos, cuánto tiempo tengamos de estar planificándolo, cuánto tiempo nos va a invertir poderlo llevar a cabo. Lo complicado de esto son los sacrificios que tenemos que hacer cuando queremos las cosas. En mi caso, pues despedirme de mi familia por un buen tiempo. No tengo fecha de retorno a mi casa. El viaje es muy, muy largo, muchachones. Pues bueno, ese es el precio de mi sueño. Y acá, acá inicia mi historia, maes. Ahora sí se puso bueno. Ay, no tienen idea lo difícil que es esto. Chao, mi amor. Ay, güey, no me lo sabes. No es toda alegría. Pero para ganar hay que sacrificar algunas cosas. Y hoy estoy sacrificando a mi familia por mi sueño. Ahora aquí en adelante, chicos. No tengo chance. No hay una segunda oportunidad. Solo es una. Solo una. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Muchachones y muchachonas después de esa emotiva despedida con mi familia. La verdad es que, chicos, necesitaba un espacio para poder ser libre. Pero bueno, maa, ya me siento un poco mejor. Ya puedo hablar porque la verdad es que venía muy triste en la moto. Bueno, maa, me dirijo, camino hacia la cruz de Guanacaste. No me urge. Pero la carretera ahorita está bastante despejada. Entonces tengo que aprovechar. Porque yo sé que el paso fronterizo con Nicaragua es un poco complicado. Más que todo en el tema de la logística. De a dónde tenemos que ir a hacer qué. Espero toparme con bastantes amigos nicaragüenses por allá. Aunque solo voy a estar un día en Nicaragua. Porque mañana, chicos, nos vamos directo para Honduras, si Dios lo permite. Y si Dios así lo quiere. Vamos a hacer frontera hoy con Nicaragua. Así que bueno, muchachones, les mando un besote a todos ustedes. Y los veo cuando ya esté en Peñal Blancas o en la cruz de Guanacaste. No sé en dónde voy a volver a grabar. Por allá. Bueno, chicos, vean, maa, ya estoy súper cerca, al parecer, de la entrada a la frontera con Peñal Blancas. Así que espero haber traído todos los documentos impresos. Espero haber traído todo lo que necesito para poder pasar. Así que vamos a ir a intentarlo. Yo creo que esta parte es solo para camiones. Buenas, ¿todo bien, hermanos? Buenas. Maa, ¿es ahora solo para camiones? Esto es solo para camiones. Ustedes, más adelante, está la migración y todo eso. Ah, ok, por ahí. ¿Cuánto tiempo tienen de estar acá, más haciendo fila? Ah, nosotros ayer venimos. Y ayer. ¿Y ustedes para dónde van? Me de la zona. ¿Para dónde? Para Guate. Para Guate. Bueno, espero verlos por ahí. Para Alaska. Para Alaska. La de Meray, hermano. No, no, vos también vos echas la moto en el cajón. Bueno, hermano. Que le vayas a un gusto. Amén, muchas gracias. Bueno, ya vieron, güelillas. Vamos a intentarlo, a ver cómo nos va. Ay, huevones. Qué bonito, qué bonito. Dice, Ministerio de Gobernación Política y Extranjería. ¿De qué? ¿Aquí para dónde? Bueno, vamos a ir a pagar el impuesto de salida ahí. De fijo. Bueno, más allá, si pagamos la vara, carámonos para el otro lado. Para sellar el pasaporte. ¿Para Nicaragua? Sí. ¿A otro lado? Otro lado, gracias. Salidas. Nos llevamos las camaritas porque sobran los amigos de lo ajeno. Y pues yo no me quiero perder de nada de esto. Bueno, ya salí de Costa Rica. Ahora vamos a hacer entrada a Nicaragua. La temida entrada a Nicaragua. ¿Por allá? Ok. El edificio blanco. El edificio blanco. Perfecto. Y la salida de la moto, la entrada de la moto ahí también. Ahí sí, ahí mismo. Gracias. Bueno, sí, chiquillos. Bienvenidos a Nicaragua. Fuck yeah, madre. Me siento demasiado feliz. Ya lo logramos. La primera frontera. La primera frontera pasada de como cinco fronteras que nos hacen falta. Vamos para Managua. Puedo estar más feliz, madre. Necesito ver el rótulo de bienvenidos a Nicaragua para parar y tomarme una fucking foto, madre. Amigo, para Managua. Directo. Siempre de frente. Pura vida. A mí nunca se me va a quitar el pura vida, ¿oyeron? Voy a repartir pura vida por todo lado. Qué feliz, qué feliz. Qué feliz como una lombriz. Entonces, bueno, vamos a tirarle directo. Y ahorita los veo, chiquillos. Bueno, más, vean. Según la bala que yo compré, claro, tengo grooming en todo Centroamérica, ¿verdad? Bueno, no tengo internet ahorita. No sé qué es lo que pasa. Y tuve un pequeño desbido. Quiero ir a conocer Rivas. Bueno, vamos a ir a pasar por Rivas Centro. Para conocerlo me dijeron que es una ciudad así como colonial y la cosa. Me queda todavía alrededor de una hora y media, dos horas para llegar a Managua. Ay, fue puta, me ven las nalgas ya. Uy, allá está el centro. Vamos a conocer el centro. Qué bonito. Vea, papá, Mazda Speed 3, solo para mordidos. Qué fresa. Vamos a ver aquí por dónde podemos comer. Un restaurante chino. No, no sé si promete tanto, la verdad. ¿Algún lugar para almorzar por acá? Ajá. ¿Para pegar un mamá de marzo? Para dos horas acá que vas a ver. Ah, ok. Ok. Porque hay una tienda. Aquí acá es la parque. Ok, gracias. Oscar, mi hijo de la señora. Fue el mesón. No. Aquí no sé quién tiene el alto. ¿Cómo es la vara, güey? Buena comida, buena comida. Vamos a comer aquí, a ver qué es la vara. Luego la pregunta, ¿solo efectivo acá? Solo efectivo. Solo efectivo, gracias. Un mes. Muchachos, solo se están efectivo. Vamos a tener que buscar algo más grandecito. Bueno, güey, las vean la vara. Ya estoy en Masaya. Y en este momento voy a ir directamente para Managua a buscar mi hospedaje. Dice que se llama Boulevard Don Bosco. Y digo dice porque no tengo internet. Madre, sigo teniendo problemas con el rooming. Ya me aclaro, pero no me resuelve nada. Entonces, bueno. Creo que voy a tener que comprar un chip a huevo. Voy a llegar a la habitación. Y los veo ahí adentro, chiquillos. Claramente no iba a comprar un chip de internet solamente para estar un día ahí. Solamente ocupaba cargar la ruta del mapa. De la ubicación de mi reservación para poder ir a dormir y descansar. Al final, bueno, unos chicos me ayudaron, me lo regalaron desde internet. Sobre este circuito, entonces. Cuando usted habla a la derecha, yo tiro a la izquierda. Exacto. Ok, de buena idea. Ya más o menos sabía dónde estaba, por lo que había visto cuando estaba comiendo en el resta. Pero igual no tenía la ubicación exacta. Al final lo logré, pero me esperaba otra sorpresa. Una pequeña, pequeña sorpresa. Acompáñenme a ver esta triste historia, vengan. No hay agua. No hay agua. No había agua, man, en el Airbnb. Al final, bueno, la muchacha me dio su reembolso del Airbnb. Y todo bien, yo dormí esa noche ahí. Y al día siguiente, me puse patitas en la calle para Honduras, guilillas. Entonces, de una vez, man, me fui para Honduras. Y actualmente, pues ahorita estoy en San Pedro Sula disfrutando de Vega Community. Que es una gente que tiene como un hostel, como un hostel, sí, puede ser. Pues se puede llamar hostel de containers demasiado chivas. Eso se los voy a enseñar en otro video, chiquillos. Hasta aquí este. Espero que les haya gustado el primer video de la primera temporada de la Vuelta al Mundo en moto. Espero que todo salga bien. Espero llegar a Alaska antes de agosto o en agosto. Para que no me haga el invierno. Si llego invierno, pues no podré cruzar. Porque no me voy a cagar de frío. Y me voy a congelar. Y quiero llegar, sal y salvo, a Costa Rica de nuevo. En algún momento. Pero bueno, chiquillos. Eso es todo por hoy, man. Que la pasen super tuanis. Y nos vemos en otro video. Vuelas, tuanis.